Unos científicos canadienses propusieron una idea extraordinaria, el universo espejo, una idea muy interesante que propone que cuando se creó el universo que conocemos, también se formó otro universo igual pero al revés. Es como si miráramos nuestro universo en un espejo, y viéramos todo lo contrario. En ese universo espejo, el tiempo va hacia atrás, el espacio se contrae y hay más antimateria que materia. Mientras en nuestro universo, el espacio y el tiempo avanzan hacia adelante, en el antiuniverso o universo espejo, el tiempo va hacia atrás, y allí ocurre todo lo contrario de lo que ocurre aquí. Esta idea es muy original y creativa, pero todavía no está demostrada. Los científicos tienen que buscar pruebas que la apoyen o la descarten. La Organización National Geographic ha reconocido oficialmente al océano austral como el quinto océano del planeta. El océano austral rodea el continente antártico y se extiende desde los 60 grados de latitud sur hasta el polo sur. Es el más joven y el más pequeño de los océanos, pero también el más profundo y el más frío. El océano austral tiene una gran importancia ecológica y climática, ya que alberga una gran biodiversidad de especies marinas, como ballenas, pingüinos y focas, y regula las corrientes oceánicas y la temperatura global. La decisión de National Geographic, que es una de las instituciones más prestigiosas y respetadas en el ámbito de la geografía y la cartografía, supone un paso importante para dar visibilidad y protección a este océano tan especial y amenazado por el cambio climático, la pesca ilegal y la contaminación. En Cantabria, al norte de España, se encuentra la Cueva del Soplao. Esta cueva es un tesoro natural que guarda unas formaciones rocosas únicas y bellas, que la han convertido en la Capilla Sistina de la Geología. Fue descubierta en 1908 por unos mineros que buscaban zinc y plomo en las montañas. La cueva tiene más de 20 kilómetros de longitud, pero solo se puede visitar una parte con una guía que te explica todo lo que ves. Lo que más llama la atención de la cueva son sus estalactitas y estalagmitas, que son como columnas o agujas de piedra que cuelgan del techo o salen del suelo. Pero lo más especial de la cueva son unas formaciones llamadas excéntricas, que son como hilos o pelos de piedra que crecen en todas direcciones. Estas formaciones son muy raras y solo se encuentran en unos pocos lugares del mundo. La Cueva del Soplao es un lugar mágico y fascinante, donde se puede admirar la belleza y la variedad de la naturaleza. Los círculos de hadas son unos anillos de vegetación que se encuentran en zonas áridas de todo el mundo. Tienen diferentes nombres según el lugar, como corros de brujas o huella de los dioses. Hay muchas teorías sobre cómo se forman, pero ninguna está confirmada. Un grupo de científicos españoles ha hecho un estudio para conocer mejor estos círculos. Han usado imágenes de satélite y un programa informático para localizar 263 círculos en 15 países y 3 continentes. Han analizado las condiciones del clima, del suelo y de los animales donde se encuentran los círculos. Han descubierto que los círculos tienen algunas características comunes, como que están en lugares muy calurosos, con poca lluvia, con poca tierra fértil y con mucha arena. También han visto que en algunos lugares hay hormigas o termitas que pueden influir en la formación de los círculos. Creen que estos círculos son importantes para la naturaleza, porque hacen que la vegetación sea más estable y resistente. Sin embargo siguen siendo un misterio que hay que seguir investigando. ¿Sabías que hay un continente oculto bajo el Océano Pacífico? Se llama Zealandia y es el séptimo continente más grande del mundo, con una superficie de 4,9 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, solo el 6% de su territorio está sobre el nivel del mar, formando las islas de Nueva Zelanda, Nueva Caledonia y algunas islas menores. Zealandia se separó del antiguo supercontinente Gondwana hace unos 85 millones de años y tiene una geología, una biología y una historia únicas. En 2022 se descubrió otro continente. Se llama Balcanatolia y es un continente más pequeño, con una superficie de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Está ubicado en la península de los Balcanes y Anatolia, y se formó por la colisión entre las placas africana y euroasiática hace unos 40 millones de años. Parte de su territorio está expuesto en la superficie terrestre, y a él pertenecen países como Grecia, Bulgaria, Turquía, Chipre, Siria, Líbano e Israel. Balcanatolia está compuesto por rocas antiguas que datan del precámbrico y tiene una rica diversidad de flora y fauna, y gran parte del se encuentra hundido en el mar Mediterráneo e incrustado entre los continentes de Europa, Asia y África. El descubrimiento de un océano en el interior de la Tierra es uno de los hallazgos más sorprendentes y relevantes de la geología moderna. Se trata de una enorme cantidad de agua que se encuentra atrapada en el interior de minerales, a unos 660 kilómetros de profundidad, en una zona del manto terrestre llamada zona de transición. Este océano subterráneo podría contener más agua que la suma de todos los océanos de la superficie terrestre. Y para terminar, hablemos del universo de nuevo. Todos sabemos que el Sol es la mayor estrella de nuestro sistema solar, y que equivale a 1,3 millones de tierras dentro del Sol. Sin embargo, el Sol, nuestro Sol, no es la estrella más grande de nuestra galaxia, la Vía Láctea. La más grande es Uiscuti, una supergigante roja que se considera la estrella más grande conocida en la Vía Láctea. Para que os hagáis una idea, si dentro del Sol cabrían 1,3 millones de planetas como la Tierra, dentro de Uiscuti, cabrían 5 billones de soles como el nuestro. ¿Alucinante verdad? Pero eso no es todo. Nuestra galaxia contiene entre 100.000 y 400.000 estrellas, y si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, tardaríamos 100.000 años en cruzarla, o 2.500 millones de años viajando a la velocidad máxima alcanzable. Pues bien, si nuestra galaxia es grande, imaginaros 2 billones de galaxias más como la nuestra, o incluso más grandes aún, conformando el universo que conocemos, el que podemos observar, que es solo un pedacito muy pequeño del universo. Somos una diminuta mota de polvo en el espacio, pero también una chispa de luz en la oscuridad. Somos una gota de agua en el océano, pero también una ola de vida en la Tierra. Somos una hoja de un árbol en el bosque, pero también somos una flor de un jardín en la ciudad. Somos una célula de un cuerpo en el mundo, pero también somos un alma de un sueño en la eternidad.